Es un partido importante, no lo vamos a negar, pero nada más. No es definitivo, ni es una final, ni nada de eso. Si estamos ya con final, en la jornada cuarta, se nos va a hacer muy largo la liga. Entonces, vamos a intentar ser nosotros mismos. Si lo conseguimos, tendremos opciones de ganar y si no lo conseguimos, tendremos muchas más dificultades. Pero no podemos salir a especular, a esperar, ni nada por el estilo. Baja la de Nino. Tiene unos problemas en la escritiviales y no se siente con confianza para jugar mañana. Ya nos jugó el otro día en Porcuna y, claro, hoy ha aprobado otra vez, no tiene buenas sensaciones y es preferible que pare antes de que se rompa y tenga que estar un mes parado. Al 100% no están, pero están para contar con ello. O sea, que pueden ser convocados. Sí, 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 pueden ser convocados. Es decir, que están convocados todos, bueno, menos Nino. ¿Pueden entrar dentro? Sí, sí, claro. ¿Eso? 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 A priori, sí. Esa sensación que tenemos nosotros, que este año posiblemente la segunda sea más fuerte. Todavía no tenemos un conocimiento muy grande de lo que es la categoría, así que es verdad que en las tres primeras jornadas los resultados no están siendo nada favorables. Bueno, en un momento determinado el equipo ha sido mejor que nosotros y no ha costado los partidos. Siempre digo que en Soria no fuimos mucho peor que ellos, pero en la acción de estrategia nos ponen un partido. Y el otro día en Lugo sí que es verdad que en los primeros 45 minutos estuvimos muy por debajo de nuestro nivel, ellos fueron mejores y se intencionaron el partido. Luego ya, tanto en Soria como en Lugo, estuvimos en la segunda parte en un mejor nivel e hicimos méritos para haber hecho más goles. Pero claro, todo ya viene un poco condicionado por la primera parte donde el resultado ya era muy adverso y era muy difícil de poder dar la vuelta a la situación. Hombre, siempre se necesita un poquito y sobre todo cuando las cosas no van bien. Cuando las cosas no salen a nivel psicológico los jugadores, pues bueno, pierden confianza. Tienen más inseguridad, aparece más el estrés, la ansiedad. Intentamos, el cuerpo técnico, pues ayudarle dentro de nuestras posibilidades a que recobren esa confianza y que sean ellos mismos. Porque si lo conseguimos, pues posiblemente tendrán muchas acciones de empezar a ganar el partido y a mejorar, por supuesto, toda la posición en la tabla clasificatoria. Bueno, nosotros este año lo prioritario era la Liga. Igual que el año pasado la Copa era muy importante porque era una forma de poder ajustar un presupuesto y era la viabilidad del proyecto del año pasado. Este año lo prioritario para nosotros era la Liga. Eso no quiere decir que vayamos a renunciar a la Copa, ¿vale? Pero que no voy a reservar a nadie para el partido de Copa cuando lo importante es este partido. El año pasado era distinto. Nosotros vamos a pensar en el Girona, a intentar ganar el partido. Después ya el miércoles pensaremos en el Numancia para intentar también, por supuesto, pasar a la eliminatoria. Es decir, que no voy a poner a ningún chaval de filial ni juveniles ni nada, que van a jugar los jugadores de la primera plantilla que también están capacitados para hacer las cosas bien. Quiero decir que es un buen equipo, que mantiene una base importante del equipo que el año pasado estuvo a punto de ascender a la primera división, que se ha reforzado bien y que ha empezado muy bien la Liga. Es un equipo de los más fuertes de la categoría. Están demostrando que practican buen juego, gente rápida arriba. La verdad es que es una plantilla muy competitiva y los resultados están siendo favorables. Pero yo creo que es mucho más importante que estemos pendientes de nosotros mismos. Yo creo que, en cierto modo, lo que nos puede estar pasando en este inicio de temporada es que estamos demasiado pendientes de lo que puedan hacer los contrarios. Y tenemos la sensación de demasiado respeto. Y no somos inferiores a nadie si hacemos las cosas como no las sabemos hacer. Ellos me transmiten mucha confianza. Lo que luego estén pensando en sus cabezas por dentro ya no lo sé yo. Sí que es verdad que la fama de trabajar que tienen, la actitud que tienen siempre es muy positiva. Siempre se le ven con ganas de mejorar, de hacer las cosas bien, con ilusión. Y en su cabeza no pasa que no sea otra cosa que la de ganar mañana. Pero bueno, luego también, cuando uno llega a su casa y está allí solo y se sienta en el sillón, también puede empezar a pensar y a dudar. Esperemos que no sea ese el caso y que tengamos confianza para sacar el partido de mañana. Bien, es un jugador que no va a ayudar. La verdad es que viene un poquito más corto de físico que sus compañeros. Es un jugador normal, ha estado unas cuantas semanas parado. No ha trabajado a nivel ni técnico ni táctico. Ha hecho un trabajo de una forma más individualizada. Pero bien, yo creo que es un jugador que no va a ayudar a mejorar. No. Vale. Vale.